Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Pitu de la vida de Pitu y bueno, los que me vais siguiendo por aquí ya sabéis que soy una apasionada del mundo del terror. El caso es que, no sé si os pasa a vosotros también, pero muchas veces cuando voy caminando o tal veo escenarios o algunas situaciones o algunas luces que me hacen pensar... Fijo que aquí se podría grabar una peli de terror. El caso es que le he pedido a mi amiga Nuria que me eche una manilla y se nos vista de niña de la curva y hoy vamos a visitar tres zonas, tres localizaciones muy cerca de mi casa por las que paso habitualmente y que en más de una ocasión he pensado... Uy, este sitio, si le damos un poquito de cosilla, lo mismo da a Yuyu. Si os parece os voy a enseñar primero lo que es la localización en sí, sin ningún efecto, sin ningún nada y después vamos a hacer un cambio a la localización pues ya preparada para dar un poquito de Yuyu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!